Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos empezando aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, una nueva emisión de Dominio Digital. Este programa que venimos haciendo, como digo siempre, desde el siglo pasado. No queda bien eso. Pero es verdad, estamos desde el año 96 hablando de tecnología, cuando la gente en ese momento nos decía, esas cosas raras que ustedes hablan, es muy de nicho ese programa. Nunca va a llegar ni a la televisión abierta ni a ningún lado, es muy de nicho. Menos mal. Menos mal. En fin. ¿Y qué pasó? El nicho llegó a la mayoría. El nicho, hoy andamos con el nicho a cuesta. Pero bueno, gracias a todos los que están por ahí, los que nos están viendo a través de Facebook Live y a través de YouTube. Recuerden que empezamos a transmitir en YouTube desde hace ya un par de semanas y es donde más estamos conectados. Así que los que quieran que los leamos, pásense a la transmisión en vivo en YouTube. Son las 5 de la tarde de este viernes 2 de agosto, ¿ella? Sí, señor. ¿Cómo pasa el año? Dios mío. Así que bueno, búsquenos en YouTube que ya estamos en vivo. Hoy no está el amigo Monticelli que sigue de vacaciones. ¿Qué mal que la pasa Monticelli? Y el amigo Ponique que no sabemos dónde está Ponique. Yo vi el lugar y me senté. No sé, vos sentarte acá. Así que hoy tenemos invitado. Tenemos invitado, vamos a estar hablando del tema este de transmitir internet a través de la electricidad en un ratito. Con la gente de, bueno, va a estar acá en el dominio digital. Tenemos algún llamado telefónico también. Tenemos cantidad de cosas para el día de hoy. Así que bueno, bienvenido. Gracias a todos los que se van sumando a la transmisión. Mándenos un hola a todos los que están conectándose y de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Así nos conocemos y nos hablamos. ¿Todo bien, Chacal? Hola, Claudio. Lo veo con su palo santo, como siempre acá. Así nos santifica a todos. Santifíquenos a todos. Ya empezamos con las bendiciones desde temprano. Bueno, ¿en qué andamos? ¿En qué anda el mundo tecnológico? Ay, el mundo no sé. Mirá, ayer estaba mirando y justo me encontré con una nota que decía que le habían dado a un adolescente irlandés que se presentó a un concurso a la Feria de Ciencia de Google este año y ganó el primer premio. ¿Por qué? Porque se le ocurrió algo fantástico, que es encontrar la manera de filtrar los microplásticos del agua. De que al agua van un montón de plásticos muy, muy chiquititos que se desprenden de la ropa, de la ropa que cuando la metes a lavarropa pasa, que se desprenden, por ejemplo, de los geles exfoliantes, muchas cosas de cosmética utilizan microplásticos para exfoliar la piel, jabones, bueno, un montón de cuestiones. Sí, y de la degradación de los plásticos normales, que están dando vueltas por todas las ocasiones en toda la playa del mundo. Exactamente, un desastre. Entonces se le ocurrió mezclar aceites vegetales reusados con otro producto que es polvo de magnetita. Y con eso, puesto en el agua, va atrapando los microplásticos e hicieron un montón de pruebas y parece que es efectivo por lo menos en el 87% de los casos. Hicieron mil pruebas. Bueno, esto, por supuesto, es un premio a un experimento que recién está empezando, pero es un buen puntapié para empezar a pensar esta clase de filtros que van a ser necesarios, porque si no vamos a tener olas de plástico en cualquier momento. Así que, bueno, bastante interesante. Muchos proyectos que salen de estos concursos todo el tiempo son interesantes. Hay que ver después qué prosperan, ¿no? Pero la verdad, interesante, porque, bueno, justamente al atrapar el agua, atrapa las partículas y después eso se saca del agua con un imán, digamos. Y después se puede separar y volver a los elementos originales. Esas micropartículas después se encuentran en los peces que uno se come. Bueno, esas micropartículas después te las comes, sobre todo en los peces más grandes. Y bueno, tampoco está probado qué efecto causan los humanos, pero la verdad que se han hecho estudios en distintos lugares en esos humanos y esos microplásticos aparecen. No la comemos justamente a través de los peces. Así que, bueno, una cosa interesante, creo que cada vez va a haber que prestar más atención a esto y van a tener que aparecer soluciones porque tenemos un problema serio con el plástico. Soluciona un montón de cosas y genera muchos problemas. La otra vez veía un artículo donde planteaban este tema, el problema de los plásticos. Quienes tenemos alguna afinidad emocional con el mar, los que surfean, los que buceamos, vemos este problema a escala mundial. En cualquier lugar del mundo, lugares en los que hace algunas décadas atrás íbamos, y vos ibas y te encontrabas con unas playas maravillosas, paradisíacas, hoy en día son basurales de plástico. Todas las playas del mundo, todas las playas del mundo son basurales de plástico. Y veía la curva de producción de plásticos, de distintas cosas, de las bolsitas, de esto, de lo otro, pero en general las curvas de producción de plástico y claro, sorprenden, vos ves, vos decís, claro, en los últimos 20 años se produjo más plástico que en toda la historia anterior de la humanidad. Entonces, el desecho todavía inclusive falta que llegue. A pesar de las políticas que hay en este sentido, falta que llegue. Sí, que son paliativas y está bien que existan, pero son mucho, o sea, es muy poco el impacto que tienen. Son puramente paliativas, inclusive pensé que hay cosas como las bolsitas. A veces me pasa que estaba ordenando cosas, tenía una bolsita de algo que puse, una bolsita de plástico hace un par de años y cuando la vi agarrar así se me desintegra en las manos. Claro. Por eso son de estas bolsitas que se deshacen. Claro, lo que pasa es que tienen plástico y glucosa para que se disuelo, pero genera microplásticos. Sí. En el fondo no resuelve el problema, resuelve el problema visual. Claro, pero vos fíjate que si este tipo de cosas se pueden llegar a fabricar a escala industrial para que el que trata el agua... Vos pensás, sí, eso puede servirte para un filtrado, para el agua de consumo. Ahora, los océanos, los océanos que tienen medio centímetro, un centímetro, dos centímetros de microplástico flotando arriba y que no podés filtrar el océano planetario a esta escala. No, esto se está planteado para que el mismo servicio de agua que colecta lo filtre antes de tirarlo, supongo que vos tenés una planta depuradora que no... Sí, 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 o alguna cosa a escala doméstica o no sé, no sé para qué escala podrá funcionar una cosa así. El problema es de escala planetaria y realmente no hay una solución simple para eso. Yo cada vez soy más pesimista en cuanto a cómo estamos haciendo pomada. Bienvenido. Gracias. Yo me esperaba una frase reconfortante, pero... No, no la vas a encontrar. No, no, no. No, viste que salió una noticia hace poquito de que Groenlandia está con una ola de calor. ¿Dónde? Groenlandia. Groenlandia. Claro. Y si se derrite la capa de hielo de Groenlandia, es intensa. Hablaban de seis metros de agua. Lo que se está derritiendo ahora dice que va a impactar en un milímetro. Solamente lo que se está derritiendo ahora esta semana. Esta semana. Y que el ritmo de deshielo que está teniendo es el que se esperaba que iba a tener en el 2050. Y no estamos en el 2020. Pero bueno, no sé. Simplemente para llorar un poco. Qué sé yo. Sí, sacaremos un poco de los microplásticos. Está bueno. En noticias más mundanas. ¿Sabés que leí hace un ratito? Una disposición de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Que otra vez vuelve la carga. Y les cuento a los que tenían pensado pedirse algún helado o algún delivery de algo. Este fin de semana suspenden a Globo, a Rappi y a Pedido Ya hasta que se pongan a ley según lo que les piden. Básicamente que les pongan el RT, que les den el chaleco para que los puedan ver, las herramientas de trabajo. Una multa de 10 mil pesos por cada infracción que están haciendo, que no sé cómo van a computar. Pero bueno, en definitiva les dan 24 horas de suspensión y dice que si los agarra la policía, les tienen que decomisar los alimentos. Supuestamente para un, dice, remitido al área de análisis bromatológico de lo que uno hacía en Buenos Aires. Pero igual es lógico. ¿Cómo van a morfar este fin de semana? Claro, van a tener que ir a buscar la pizza. Sí, vos te pensás que alguien va a cumplir eso. Finalmente el hilo se corta por lo más delgado. Porque en realidad lo que están tratando de hacer es hacer que las empresas tengan cierto reconocimiento a lo ingrato que es ese trabajo. ¿Quién está tratando de hacer eso? Me parece que el objetivo del... No, creo que lo que pasó es que hubo este escándalo por este muchacho que le atropelló un auto y se salió el pibe, se viralizó el tema de que le decían, bueno, bueno, te atropellaron el pedido, ¿cómo está el pedido? ¿La pizza cómo está? Claro, como se viralizó esto, entonces todo el mundo había... Ahora todo el mundo se escandaliza de lo que ven todos los días, porque todos los días está viendo los pibes que están ahí. Pero ahora nos escandalizamos porque se viralizan. No, bueno, igual... Entonces ahora, opa, hay que reaccionar, hay que reaccionar, hay que hacer algo. De hecho, el comunicado aclara en Negritas que hace siete meses que ya pidieron esto. Están demorados, que ellos ya habían hecho su parte. Sí, hace bastante tiempo que hay como un reclamo generalizado de que los trabajadores tengan mejores condiciones. Es razonable, pero bueno, todo esto me parece. Por otro lado, este es un equilibrio complicado, porque tienes un montón de gente que, si vos complicás esto, no pueden laburar. Y al mismo tiempo, en la medida en que vos empezás a poner estos requerimientos, obviamente los costos aumentan, con lo cual deja de ser un negocio, con lo cual, entonces, ya sabemos cómo funciona esto, pero bueno. Bueno, pero a ver, antes el delivery existía, cada local tenía su propia gente delivery, seguro que le pagaban en blanco, tenía todo en regla, no tienen estos problemas que tienen ahora. Ni, ni. ¿Vos decís que no, que no estaban en blanco? Y no, en realidad lo que les viene a los grandes favorecidos por Globo, por Rappi, son los negocios que hacen delivery. O sea, porque se desligan de la responsabilidad sobre el que hace el reparto. Yo creo que el Globo Rappi pidió ya, le hicieron el favor a la ciudad porque le facilitan la cobranza. Es más fácil contra estos tres que contra dos mil locales del delivery. Sí, seguramente. Dos mil locales que tienen su propósito. Bueno, debe haber un equilibrio en algún lado, pónganse a trabajar. Estoy de acuerdo, los tiempos caballos, hay mucho para... Sí, pónganse a trabajar. Es un debate amplio. Pero no es tan sencillo como se iba a estos hijos de... No, no, de nuevo, no hay soluciones fáciles para esto. No, 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 no hay soluciones fáciles y bueno, hay que... Cuando tenés un montón de gente cagada de hambre, no hay soluciones fáciles. Bueno, ¿le puedo responder a alguien que está online? Yes. Que en un punto me siento tocado. ¿Es Ponique? No, no, es José Mansur. Justamente con Daniela veníamos hablando en el auto del problema que hay de la gente en lo que es la comprensión de textos. Que la gente no entiende lo que lee, no entiende lo que escucha. No, nadie entiende nada. No, nadie entiende nada y acá tenemos un ejemplo claro. Bueno, pero los medios de comunicación no hacen nada a favor de eso tampoco. No, pero yo te digo acá lo que dice José, ¿no? Sí. Fíjate lo que él entendió. José Mansur dice, salieron las cifras para los boludos, o sea, yo podría sentirme aludido porque yo soy un defensor del tema este de reconocimiento facial. Yo personalmente, no este programa, no el chacal, yo, Claudio Regis. Dice, salieron las cifras para los boludos que defienden... Le pongo esta voz porque me lo imagino así. Bueno, no te imaginé nada porque no sabés. Claro, claro. Que defienden el funcionamiento del reconocimiento facial que puso la reta. De 1.227 identificados, 1.001 eran simples inocentes. Claro. Y la noticia no dice eso. Lo aclararon y yo sigo el tema porque la verdad que me parece interesante. Sigo todo el tema de seguridad electrónica porque me interesa. Sí, igual siempre dijimos que todos estos sistemas siempre tienen que estar a derecho y... Bueno, y están, de hecho, hablamos de que, a ver, el reconocimiento facial machea contra una base que tiene 46.000 prófugos de la justicia. ¿Sí? No quiere decir que son 46.000 asesinos, violadores. Son 46.000 tipos que la justicia está buscando porque no se presentaron cuando tenían que presentar. Por ahí no les llegó la citación. No les llegó la citación. Son 46.000 tipos que buscan. De los 1.227 identificados, como dice acá José Mansur, no es que 1.001 eran inocentes. 224 o 227, no sé cuántos, quedaron adentro porque eran causas graves. Los otros 1.000 no eran que eran inocentes. Es que la justicia los notificó, lo que tenía que notificar. El juez por algún motivo decidió que el tipo tenía que estar libre. Lo que no quiere decir que no esté procesado, que nada. O sea que no es lo mismo que los falsos positivos. Que es decir, usted, José García, yo soy Claudio Regi, su máquina anduvo mal, se equivocó de persona. Entonces, de vuelta, comprensión de texto. Una cosa es, de vuelta, detenidos porque la justicia los buscaba y los buscaba. Y otra cosa es cuántos quedaron adentro. Sí, también había muchos de los falsos positivos que tenían que ver con problemas en las bases de datos. Sí, que eso es un tema también. Pero los falsos positivos, a ver, la verdad, yo en lo personal, sí, ya detuvieron, quedaron adentro, ¿no? Quedaron adentro. 240 tipos que eran asesinos y violadores. La verdad que si a mí por la calle me paran, me piden el documento y me dicen, Uy, Regi, ¿sabe qué? La máquina dice que usted está buscado por la justicia. A ver, deme su documento. Ah, no, está bien. A ver, espere, espere un poco. Espere que, bueno, ok. No, no era usted. Usted, disculpe. Y la verdad, yo en lo personal, hablo por mí, por Claudio Regis, yo prefiero pasar por ese momento sabiendo que hay 250 tipos adentro. No hablo de que a un inocente lo metan en la cárcel y esté tres años preso inocente porque salió la cara en la adentro. Sí, lástima que uno no puede elegir eso, Claudio. ¿Qué cosa? El problema es que uno no puede elegir que estén los 50 asesinos adentro y que no esté el que no tuvo nada que ver. Pasa todo al mismo tiempo. No entendí. Que pasa todo, pasan todas las cosas. Pasa que tiene efectos positivos y también pasa que se cometen errores. Y que te diga... Las dos cosas pasan. Está bien. Pasa todo. Está bien. Y ¿sabés qué es lo peor? Pero me parece un mal menor que a un tipo lo detengan dos horas y que haya 300 violadores de asesinos adentro y le pidan disculpas, oye, discúlpeme, estaba la máquina, lo detectó mal. Que no son la mayoría de los casos. No, no, lo que pasa es que si las cosas fueran como lo planteas vos y decís, tengo 200 asesinos adentro y a un tipo lo demoraron dos horas, es un punto de equilibrio que estaría muy bien. El problema es que ese es un ejemplo un poco partiendo del Willful Thinking que sale de vos, hay que ver qué es lo que ocurre en la realidad. Y lo peor es, hay que ver qué ocurre en el momento en el que sea un negocio poner más cámaras, hay que ver qué ocurre en el momento... Claro, porque lamentablemente todo esto no ocurre en función de los intereses, ocurre en función de un negocio. En algún momento, ahora tenemos que poner 270.000 cámaras, listo, ahora hay que agarrar un montón de gente, al primero que se nos cruce, que la cosa esta haga pip, hay que agarrarlo porque tenemos que mostrar que agarramos un montón. Lamentablemente esto es lo que ocurre en todos lados, en el país, en el gobierno, en las empresas, en el consorcio, en todo lo que ocurre es lo mismo. Entonces, el riesgo aparece ahí. Entonces, está buenísimo que lo estemos discutiendo acá para que haya algún grado de supervisión ciudadana de qué pasa con esto. Porque, viste, sale la noticia en los diarios, qué sé yo, de los medios que por ahí están prendidos en el negocio también. Sale, después todos se olvidan. Y después, chiquitito, se van a comprar, se multiplica el proyecto como anduvo Aurora, se hace por mil, por mil, no pasa nada. Son 300 licencias. Discutámoslo. Sí, sí, por eso. En algún momento van a hacer más porque negocio. Mirá Inglaterra. El paradigma que hay que tomar acá es Inglaterra. Inglaterra es el país que viene metiendo cámaras y sistema de monitoreo de la población desde hace décadas a un nivel descomunal. Vos en Inglaterra no te podés tirar un pedo sin que una cámara te capte. Es impresionante lo que ocurre en Inglaterra. Tremendo. Y aún así, acuérdate, me metieron un cuetazo por la espalda por portación de mochila. ¿Te acordás? El pibe, el electricista brasilero. Uy, se me va el subterráneo. Pum, 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 pum. Listo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la cámara? Sí, sí, tiene que ver. Es todo parte de la misma estructura. Es todo parte de la misma estructura. Uy, está corriendo. Pum, bátenlo. Listo, ya está. Ojo, hay que tener cuidado. Ni hay que demonizar, ni hay que aplaudir. Creo que hay que estar atento. Sí, pero bueno. Pero de vuelta. Está buenísimo que discutamos esto. Está buenísimo este análisis. Está buenísimo que este caballero plante esto. Que vos hagas esta aclaración. Que otro diga, discutámoslo. Porque todas las cifras son mentirosas, ¿viste? Es mentirosa la cifra del que dice, mirá qué bueno. Es mentirosa la cifra del que dice, mirá qué malo. Todos los números son mentirosos. Discutámoslos. No sé. Me parece bien que lo discutamos. Me parece bien que justamente que haya este debate. No, y que se pidan explicaciones y que la gente, y los que funcionarios a cargo, den las explicaciones. Las de este gobierno, los del gobierno siguiente, los del gobierno anterior. Sobre todas las cosas que hacen, porque se hacen con dinero de los contribuyentes. Por supuesto. Entonces las explicaciones no están de más. Y si tienen que explicar 80 veces por qué hubo un falso positivo, que lo expliquen. Ahora, está bien que la mayoría de la gente sobre reacciona a títulos que son engañosos. Porque muchos medios... En ambas direcciones. En ambas direcciones, sí, sí. En ambas direcciones. Y muchos medios, como dicen, que quedaron así en ambos lados de la grieta, estás todo el tiempo, para un lado, para otro, forzando la interpretación de una cosa a la otra. Y eso es terrible. El daño que le ha hecho el periodismo. La grieta no tiene solución. Yo no sé... ¿Por qué te quedas con los títulos? Te quedas con los títulos. Y con la bajada... Pero de todos los medios. El otro día salió, por ejemplo, Levy, Levy, Levy se va de la Argentina. Cuando lees la nota, Levy se va de toda Latinoamérica, porque va a reformular su negocio. Pero vos, ¿con qué te quedas? Y entonces, ¿qué agarran los medios de pronto? Mire, por culpa de Ma... Ma criato, Levy se va. Se va a Levy en Argentina. Y si no, sería Cristina. Y si no, sería así. Y ahí para todos los lados. Ayer, bueno, estaba... Yo siempre entro a reverso. A ver. Y bueno, vos ves, ambos lados de la grieta son víctimas de noticias falsas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y es terrible. O sea, vale la pena tomarse dos segundos para leer críticamente lo que uno está consumiendo. O sea, el consumo cultural tiene que ver con tener una lectura crítica de lo que dicen los diarios, los medios, con todo. Y poner en duda todo. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte acá en el programa. Después de esta pequeñísima tanda, vamos a estar hablando con la gente de Ébolo sobre este tema de transmitir internet a través de la red eléctrica de nuestra casa. Ya venimos. AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS. Representantes de Stratasys, MakerBoot, Desktop Metal y Curl 6. 11-4571-9875. Ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook. Y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com. Y entérate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Tenemos de todo para vos. Un programa bien completo. En tus parlantes. Dominio Digital. Un programa de radio hecho a tu medida. Bueno, continuamos acá en Dominio Digital. Leche. Y gracias a todos los que están conectados en vivo. A los que nos están viendo desde lugares remotos. Como Alejandro Osorio. Que siempre aparece desde Airbus. Desde Francia. También gracias a Diego Colombo. Está Lisandro Paulini de Chile. Que siempre nos acompaña. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Diego Colombo también. Muchas gracias. Tenemos un llamado. ¿Quién está por ahí? ¿Hola? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Poní que era usted. Pensé que era un llamado importante. ¿Qué esperabas? No, no. Escúchame. ¿Qué pasó? Yo para informar que mandé 20 pesos. Sí, acá llegó tú. La bendición. Lo que pasa es que con 20 pesos me parece que no alcanza para una bendición. Te puedo dar media bendición. Bueno, que entren en la bendición general. Sí, te ponemos en la general. Porque la verdad que no sé. Con 20 pesos no sé qué hacemos. Pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ¿qué contaste? ¿Alguna novedad? No, bien. Yo me quedé acá en casa hoy. Ah, bueno. Me conecté por internet. Estaba así conectado en toda la casa. Así que para qué venir al programa. Ya puedo estar conectado. Claro. Vía débolo. ¿Para qué molestarse hasta acá? Ya estoy vía débolo conectado. Sí, ajá. Bueno, ¿algo interesante para comentar o seguimos con el programa? No, no, no. Siga, siga. Y yo ahí participo. Ah, ¿te quedás por acá? Me quedo, me quedo y charlamos de... Te incorporamos virtualmente a la mesa. Ahí va. Ponemos un holograma ahí. Ponemos un holograma. Ahora le vamos a pedir a la gente de Domingo 3D que imprima un ponique. Sí, pasa que vamos a gastar mucho filamento, me parece. Bueno. Bueno. Quédate por ahí, entonces. Participá de la nota siguiente que es con Agustín Rodríguez Varela, de Débolo. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Bueno, nosotros venimos escuchando hablar de este tema de transmitir o usar la red eléctrica como si fuera el cableado de nuestra red desde hace un montón de años. La verdad que hace mucho que se habla del tema, antes como una idea, como un prototipo. Bueno, hoy lo tenemos como producto. Sí. Contanos bien para qué sirven estos aparatitos que nos trajiste hoy. Bueno, sí, como comentás, es una tecnología que ya tiene un tiempo. Sí. De hecho, Débolo, que es la marca que nosotros ofrecemos, es una empresa que nació en 2002 con esta, casi con el nacimiento de esta tecnología Powerline, que busca aprovechar la red eléctrica de las casas para transmitir datos. Y se dedicó casi exclusivamente a esto. Y entonces, habiendo ya pasado varias generaciones de esta tecnología, hoy la verdad es que se ofrece un producto muy robusto, que lo que permite es, dentro de un hogar, uno lo que hace con la experiencia de usuario, cuando uno compra Débolo, le va a llegar un kit con dos dispositivos. Sí. Un dispositivo se coloca al lado del router de la casa, se conecta con un cable de red al router, y el otro dispositivo se pone donde se necesita tener Wi-Fi o un puerto de red, y entre ellos se van a comunicar modulando la señal, como hace, similar a lo que hace un modem, un modem ADSL o BDSL, a través de la red eléctrica de la casa. Entonces, esa es la manera en que ellos se van a comunicar, y bueno, después uno hasta puede ir agregando equipos y poniendo más puntos de acceso a la red, ya sea Wi-Fi o puertos LAN, con otros dispositivos que se conectan en esta red. Básicamente, lo que permite es aprovechar, bueno, ese desafío que tienen muchas casas, que hay zonas oscuras de Wi-Fi, que lo que permite es aprovechar tal vez el mejor medio disponible físico que hay dando vueltas, que es el cable de cobre de las redes eléctricas, busca aprovechar eso y permite alcanzar con los productos que tenemos en Argentina, velocidades de hasta el límite teórico máximo de 1200 Mbps de enlace físico. Y a partir de ahí, según el modelo que se elija, se puede tener Wi-Fi dual-band o 3211 AC o single-band, digamos, depende de nuevo el modelo. Y bueno, ir llenando de Wi-Fi la casa, rompiendo un poco este modelo de tratar de solucionar el tema de las paredes que me atenúan la señal, poniendo un rompemuros, tratando desde el mismo foco de donde yo llego con mi conectividad a internet, es un rompemuros, un extensor de red, sino la idea acá es encontrar otros focos de Wi-Fi independientes del original. Bien. A ver, en la teoría suena hermoso. Yo vivo en un edificio antiguo con paredes de este ancho, entonces te imaginas que es una tragedia para mí ese tema. Ahora, la pregunta es, ¿dónde falla? Porque el tema es bajar las expectativas, ¿sí? Como con toda la tecnología, todo parece divino hasta que nos encontramos con los problemas en el mundo real. Entonces, en el mundo real, ¿qué tenés que tener en cuenta para que esto funcione bien? ¿Qué escenarios te van a generar problemas? Está bueno, sí, está muy buena la pregunta y me gusta porque creo que acá hay un público para poder aclarar esos temas. Es bien técnico. Sí, sí, nuestro público quiere esto. Sí, sí, sí. Entonces, esto utiliza una tecnología de modulación. Como toda tecnología de modulación de señal, la velocidad o la calidad que uno pueda tener del otro lado va a depender de la atenuación de la señal y del piso de ruido. Lo que se llama el piso de ruido. Sí, ya no es básico, tiene comunicación. Va a estar afectado por las leyes de la física. Exactamente. Pasa lo mismo con Wi-Fi, que también hace una modulación de señal. Exacto. Pasa lo mismo con un modem ADC, LVDC. Ahora, en una casa promedio, esta teoría de comunicación, ¿cómo se aplica? Ah, claro, ¿cómo se expresa? ¿Qué me causa problema? Cuando arranca la heladera, cuando tengo un quilombo en el cableado en casa, cuando tengo esto está con una térmica, esto está con otra, tengo un disyuntor acá. ¿Qué me causa un problema en la creación de la estructura de ruido pasada en la cableza eléctrica? Entonces, para atacar el tema, hablemos de la atenuación. Empezamos por la atenuación. ¿Qué puede atenuar la señal del equipo? Lo primero es la distancia. En línea recta, si hubiese un par de cobre, este equipo tiene una capacidad de recibir señal a 400 metros. Se imaginan que una casa no tiene 400 metros, pero sí tiene otras cosas. Por ejemplo, sí se bifurca la red. Ahí tenemos otra variable de atenuación que también puede afectar. Y también en el medio, digamos, si yo tengo conectado el equipo de una área eléctrica a otra, bueno, el equipo va a tener que trasladarse al tablero eléctrico y distribuir la señal por todas las ramas de la casa hasta llegar a donde tengo mi otro dispositivo. Bueno, todas estas son cositas que pueden ir agregándole atenuación al equipo hasta llegar a lo importante acá es llegar con un nivel de velocidad que a mí me alcance. La realidad y lo que nosotros vemos en estadísticas que vienen de Alemania, yo no lo mencioné, el producto es un producto alemán que tiene vendidos 40 millones de equipos en el mundo. La mitad incluso se venden en operadoras que proveen servicios de, por ejemplo, IPTV. Se usa mucho para IPTV, que es un servicio de internet muy exigente. Lo que está, digamos, comprobado de la experiencia y del desarrollo tecnológico es que en un altísimo porcentaje de los casos esto funciona en una casa, en un entorno residencial funciona. Por ahí no lo recomendamos tanto para un entorno de empresas o de oficinas. De las demandas, por supuesto. Está bien. Eso está bien planteado. Vamos al ruido. Hablamos de atenuación. Vamos al ruido. Entonces, en atenuación estamos tranquilos de que podemos pasar térmicas, disyuntores. Perdón, y te hago una pregunta. Vos me das estadísticas de Alemania donde, por lo menos, la imagen que nos hacemos todos son señores que hacen todo muy estandarizado y que respetan toda la normativa y qué sé yo. En casa... Nosotros somos más antiguos. Él está colgado de la luz, entonces sí le afectaría la luz. No, no, de la luz no. Entonces yo digo, en casa donde vos decís, bueno, a ver, tendría que tener acá una bornera. No, bueno, lo que pasa es que vino el electricista acá a la vuelta, que se llama Moncho, vino Moncho y me hizo así con la diente, empalmó los cables, le puso un poco de cinta adhesiva encima. Eso me va a causar problemas, no me va a causar problemas. Eso me va a causar atenuación, me va a causar ruido. ¿Qué me va a pasar con esa situación? Nosotros, digamos, no creo que la variable de mayor atenuación sea la calidad del circuito eléctrico. De los empalmes no es lo que han visto ustedes. Obviamente un muy mal empalme va a generar una atenuación. El cable en las frecuencias que trabaja, que es hasta 90 gigahertz, opera como una antena. Entonces también va a haber conducción incluso en cables que no están tocándose entre sí. De hecho esto funciona hasta en trifásica, ¿cierto? Entonces yo creo que, si querés, lo que más puede afectar es una cadena de bifurcaciones. Eso es por ahí lo que más le genera atenuación. Tener muchos tableros eléctricos. Eso es por ahí. Pero las casas viejas en general, al revés, tienen circuitos más concentrados. Yo no lo veo tanto por el lado de la casa vieja. Sí, desde el lado de la atenuación, por ahí eso es lo que afecta un poco. Yo, por ejemplo, en mi casa, ¿no? Que yo tengo una mezcla de cosas conectadas a la electricidad notable. Porque tengo... Ahí va el ruido. No, porque yo no lo probé, pero yo en mi casa que tengo una... De distintas épocas geológicas de la casa, tengo conectados. Desde lámpara de bajo consumo, que todavía siguen andando hace como 10 años y siguen andando. Lámpara de bajo consumo nueva. Tengo bipines con transformadores de que son 12 volts, no sé. De 50, sí. Bueno, bipines. Tengo LED, tengo halógena. O sea, tengo una mezclación de cosas. Puertos USB en los enchufes. Digo, todas esas cuestiones que yo le metí a mi casa. Sí. Esto lo, digamos, meten algún tipo de interferencia. Ruido. El equipo que más le puede... Que nosotros vemos que más le puede meter ruido a la transmisión de débolo. No, son fuentes switching de mala calidad. Ok. Un cargador de teléfono. Ah, mira vos. Tal vez los puertitos USB pueden ser un problema. Fuentes switching, puede ser la fuente de una... El cargador de teléfono. De celular. De celular. De celular, de la impresora 3D. O sea, no el motor de la heladera, no el motor de la aire acondicionado. No solo, son más bien las fuentes switching. Las fuentes switching. Obviamente esto es. Claro, mira vos. Tampoco hay que conectarlo atrás de un estabilizador de tensión o de un transformador, no sé. Esto sigue a la pared. Pero sí, las fuentes switching son las que por ahí más molestan. Pero ahí les hablo un poco de las defensas que tiene débolo para esto. Lo primero que van a ver es que un equipo de débolo tiene un tomacorrientes. El tomacorrientes este adentro tiene un filtro de ruido. Entonces, ¿qué busca esto? Si yo, por ejemplo, enchufo esto atrás del televisor, donde tengo el equipo de audio, tengo el televisor conectado, tengo el set of box o el decodificador, pongo todo eso en una zapatilla, lo enchufo al débolo y limpie todo ese ruido. Ok. O sea que esto filtra para que lo que enchufes ahí no meta ruido en la red. No meta ruido. Pero si tengo por ahí en otra parte del cableado, ahí sí tengo la fuente switching que me decís que mete ruido o algo así, sí me lo está propagando a todo el arredo. O sea que en realidad lo que debería es las cosas que metan ruido, enchufarlas acá. Las cosas que metan ruido, que estén cerca, porque eso es otra, el ruido tiene que estar cerca. Si está lejos, de nuevo, no afecta tanto. Si está muy cerca, esta es la barrera de defensa y por eso, digamos, en Europa lo usan las operadoras, probadoras de servicios, porque esto tiene este concepto escalable. La verdad que funciona en alto porcentaje de casos, esto va a tener una buena conectividad. Ahora, sí, el ruido que está más lejos, salvo que sea muy masivo, no le va a afectar a niveles que a uno no le sirvan, ¿no es cierto? O sea que el peor escenario sería, yo digo, enchufo una zapatilla a la pared y en la zapatilla enchufo esto y al lado le enchufo una fuente de switching que mete ruido. Claro. Eso sería el peor escenario de todos. Eso sería un peor escenario de todos. Y el mejor escenario sería, enchufo esto a la pared y a esto le enchufo la zapatilla y le meto todo lo que hace ruido. Exactamente. Nosotros siempre decimos el débolo de la pared. Sí, ¿y eso lo documentan? Está, está en la guía de instalación está. Y también la otra barrera de defensa que tienen estos equipos es, hay dos modelos, está el modelo 550 y el modelo 1200. El modelo 550 que tiene hasta 500 megabits por segundo de velocidad sobre la línea eléctrica, no sobre el wifi pero sí sobre la línea eléctrica, ustedes van a ver que tiene los tres pines. Eso es porque el equipo puede elegir el mejor par de pines que en función del ruido le guste. Y típicamente el pin de tierra está un poco más limpio. Entonces, a las casas, y eso es un comentario importante, no requiere tierra el equipo, pero sí le puede ayudar a encontrar la mejor tasa de transferencia. Y el equipo 1200, que tiene el doble de velocidad, tiene 1200 megabits por segundo, ya lo que hace es, no sé si es un concepto que hace mimo, no sé si conoce mimo sobre wifi, básicamente duplica la señal sobre dos pares de pines, entonces tiene el doble de velocidad que esta solución. Pero bueno, esas son las barreras de defensa que tiene contra el ruido del equipo y después sí hay un algoritmo importante, por ejemplo, que ahí también Débolo lo trabaja mucho, por ejemplo, esto tiene un montón de portadoras, y las va apagando y prendiendo en función del ruido. Entonces trata de, tiene ahí algoritmos ahí de mejora, que ahí Débolo también se destaca con respecto a otras marcas que hacen lo mismo, en este sentido. Bien, tengo algunos mensajes, preguntas, de todo. Alejandro Osorio, bueno, Alejandro Osorio, de Francia, dice, yo tengo un Débolo de LAN 200 desde hace años y funciona muy bien. 200. 200, es un modelo anterior. Sí, anterior, sí. Este, después tenemos... En cambio, que tiene conectores de red, o sea, ¿qué conectás ahí? Sí, es un buen punto ese. Una respuesta a 45. Claro, porque esto sirve para poner puntos de acceso a wifi, pero también puertos de red. Claro. ¿Y qué usos tiene eso? Bueno, si uno conecta, por ejemplo, una consola de juegos al puerto de red, lo que baja muchísimo es la latencia. Claro. La latencia que para los... Sí, Ale. A ver, algunos comentarios que quería hacer ahí con relación a lo que estaban hablando, porque de hecho yo estoy probando uno, así que les puedo contar algunos detalles. Bueno, alguna cosa que me sorprendió. Hay firmware que están certificados para determinados países, lo que significa que vos podés, como en cualquier otro aparato, hacer un upgrade de firmware, poniéndole el último disponible, y te encontrarás con que empezás a tener algún inconveniente, porque ese en particular no está certificado para Argentina, digamos. Entonces, capaz que en ese sentido podés querer hacerte el mejorador y terminás empeorando la cosa. Es muy importante lo que dice acá el amigo con relación a los filtros. Es cierto, y además es muy buena la característica que tiene, que vos no perdés el enchufe que usás por conectar el débolo, porque en el lomo tiene nuevamente la hembra que está filtrada, y entonces a partir de ahí elementos que vos supones que te hacen ruido, los podés enchufar por detrás de los aparatos de débolo y débolo te los va a filtrar. Otro detalle que hay que tener en cuenta es las instalaciones que hay en Argentina y que ya también lo discutieron. Acá se usa mucho, a diferencia de Estados Unidos, no sé si uno va a Estados Unidos o a Alemania, se van a dar cuenta que no hay lámparas en los techos, sino que los techos son cierros rasos lisos, y acá tenemos la acostumbrada octogonal que hace de caja de distribución, donde ahí hay bifurcaciones de varias líneas que salen hacia varios lados y que eso justamente también puede llegar a incidir. En Estados Unidos solo hay línea abajo, en lo que sería la línea de enchufes, y lámparas de pie para iluminar, y todo se maneja a esa altura, no hay bifurcadores de ningún estilo. Y además acá tenés en algunos lugares mezclas de cable de tela, cable de cobre sólido, cable de cobre multihilo, empalmados, como bien decíamos, de la forma en la que se puede esa combinación de cables. Y además es muy común encontrarse con mucha diferencia de corriente entre ambos polos, que es lo que justamente hace que cuando haya una fuga, la misma corriente que circula por uno de los polos, que por el vivo tiene que volver por el retorno. Cuando ahí hay algún miliamper de diferencia, que puede haber alguna fuga de corriente, eso también te incide. Entonces, la verdad que la higiene y la calidad de la instalación es un punto importante a tener en cuenta, porque obviamente acá estamos mezclando tecnología de última, de la que está ahora, como es de ébolo, con instalaciones de años 40, reconstrutadas, rejuntadas y llevadas al año 2019. Pero en general, digamos, a mí me fue bien, no me andan todos los enchufes, eso hay que decirlo, o sea, yo tuve que buscar el enchufe correcto para que, a través de la distancia y de las bifurcaciones y demás me camine, tuve que bajar un nivel de firmware para que funcione, o sea que tuve que trabajar un poquito. Una vez que lo saqué de la caja, apreté un botón y salió caminando, pero una vez que pasé por todo ese proceso de buscar el enchufe correcto y demás, el aparato me quedó funcionando y hoy lo estoy usando. Bueno, gracias por tu testimonio. No, por favor, por favor. Acá Esteban Pá dice, qué bueno, el otro día hablábamos de esto en un grupo y ahora invitan a alguien para aclarar lo grande de, bueno, el automombo necesario. Por supuesto, usted quiere saber algo, pasa por dominio digital. ¿Qué costo tiene esto? Esto cuesta 6.599, el equipo 550 más Wi-Fi AC, en realidad es el kit inicial, y cuesta 9.899, el equipo 1.200 más Wi-Fi AC, que es el kit inicial del otro modelo. Quería agregar una cosita más. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Y la verdad que con toda la experiencia que nosotros tuvimos y lo que tienen las personas de Debole en Alemania, que un poco nos transmitieron a nosotros, es muy difícil mirar una casa y decir, acá va a andar, acá no va a andar. Entonces, ¿qué propone Debole? Primero decirles que en el gran porcentaje de los casos, esto, sea cambiando un enchufe, se le encuentra una solución a un problema que a veces uno tiene hace más de 10 años, ¿no es cierto? Que es, no me llega el Wi-Fi a mi habitación. Pero después, digamos, nosotros ofrecemos un soporte técnico, que lo pueden encontrar en la página www.devolo.com.ar, o sea, es un soporte técnico local, que seguramente en muchísimos casos encontramos la solución. A veces es trabajando un poco el tema de usar el filtro, o moviéndose, o a veces hay un tema de configuración. Pero además también, si finalmente no funciona, se puede devolver el equipo y está trabajado ese circuito. Yo para sacar el miedo a la gente que tiene la gana de probarlo, que se saquen el miedo porque no van a tener un conflicto por ese lado, Devolo es muy abierto para todo ese tipo de casos. Imagino varios escenarios, tengo casos de uno mío que tiene el router Wi-Fi en la planta baja y en la terraza no llega la señal, o que tiene la casa y no llega el quincho. A veces esos son escenarios ideales. Bueno, Agustín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Esta es una tecnología que hace mucho que se viene hablando, pero bueno, ahora de primera mano la tenemos acá en Argentina para poder explicarla y que la vayan conociendo. Así que bueno, estuvo con nosotros Agustín Rodríguez Varela de Devolo. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio, publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contratá a un experto hoy ingresando en www.workana.com. En Next Vision, ayudamos a proteger tu información frente a ciberamenazas cada vez más complejas. Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir, detectar y mitigar riesgos, delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa. Conocé nuestras soluciones en www.nexvision.com y seguinos en redes sociales. Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. Cinco variantes de PLA, dos de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional. Punto com, punto net o punto org. InCrediName Nos escuchás donde vos estás. Somos el aire de la radio. En el aire de la radio, sentís Dominio Digital. Continuamos aquí en Dominio Digital. ¿Qué hace Daniela? Está tratando de cerrar una caja. Estoy tratando de volver a poner la cosa como está. Sí. No. Salgo así. No está funcionando. Tío, quería llamar a Alemania a ver cómo lo... Bueno, che, gracias a todos los que están conectados, a los que están online, a los que nos mandan las donaciones para la secta digital, que va creciendo la secta. Ya próximamente vamos a estar abriendo sucursales en distintos lugares del país y del mundo. Gracias nuevamente a Diego Colombo, a Lisandro Paolini, a Alejandro Sorio, que participó mucho con esto porque es un gran usuario de Débolo. A Veristarius, a AbruC09, a Alejandro Ponchi. Bueno, hay varios que mandaron sus... Después les vamos a hacer la bendición general. Así que bueno, ahora es momento de comunicarnos, en este caso con Hernán Franco de Seagate. ¿Cómo estás Hernán? Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andas Seagate? Bien, bien, estamos con novedades, nuevos lanzamientos y demás, así que ahí estamos con mucho trabajo. Bien. ¿Van a estar en Pulsite? Sí, sí, vamos a estar el 14 y 15 de agosto en Costa Sabieros y vamos a tener un stand ahí, correcto. Bien, ¿y van a estar presentando alguna novedad? ¿Qué vamos a encontrar de Seagate en la exposición? Básicamente vamos a replicar el formato de Cialabs o de laboratorios que hicimos hace creo que más de un mes. Ah, donde estuvimos con el Chagal, ahí en el hotel de... Correcto, correcto. Sí, sí, así es. Vamos a tener varios laboratorios, laboratorios de seguridad, de nada, de todo lo que es la parte de drones, así que vamos a estar como... El formato de este evento Pulsite va a ser como novedoso y ahí mismo también vamos a hacer el lanzamiento oficial ya y por suerte ya con inventario en Argentina de todo nuestro porfolio SCD. Bien, o sea que... Eso sería como la novedad, digamos, ¿no? Bien. Chagal, ibas a preguntar... Sí, no, Hernán, Daniel Sentinelli te habla. O sea que el tema SCD que ya lo veníamos anunciando desde hace rato, ¿no? Que iban a salir. Sí, correcto, sí, pero ya por suerte empezamos a tener ya producto en Miami ya hace casi 15 días y ya entre el martes y el miércoles de la semana que viene ya va a haber inventario, comienza a haber inventario en la Argentina del lineal completo. Inclusive una marca que es propia de C8 que se llama Mastor, que calculo que la conocerán. Sí, claro. Así que, bueno, vamos a presentar Mastor, la línea Barracuda y la línea Firecuda que sería la línea que apunta a Miami. Sí, aprovecho que estás acá para comentar. Me compré el otro día un NAS QNAP y le metí discos, los Iron Wolf de C8. Ajá. La verdad, te deciros, últimamente, los últimos años le venía metiendo lo de la competencia de ustedes, lo de Western. Esta vez le metí los de C8. Y la verdad que por ahora estoy teniendo excelentes resultados, ¿sí? Quería comentarlo. Ya que estás vos acá, aprovecho para comentarlo. Bueno, gracias. Pasamos del chivo. Muy bien. Gracias. Sí, Hernán, en este tema de la exposición de Pulsefite, ¿hay alguna agenda que la gente pueda ver, que si quiere acercarse y participar de lo que ustedes están preparando? Sí, en realidad vamos a tener este tipo de evento, en realidad es tan que vamos a tener, que son laboratorios. En cada uno de los laboratorios, ya sea el laboratorio de NAS, o de seguridad, o de gaming, vamos a estar haciendo sorteos con las personas que pasen por dichos laboratorios. Eso va a ser el sorteo. Seguramente lo hagamos el último día, el día 15, con las personas que existieron el día 14 y el día 15. Claro. O sea, nosotros vamos a sacar el 15. Exactamente. Es el día más interesante. Así es. Pero, obviamente, eso es importante, pero la realidad es que nos gusta mucho el formato porque la gente ve funcionando los productos y la marca le explica, le presenta lo último que tiene para presentar y le explica la diferencia que tenía con lo anterior. Claro. Y, bueno, la verdad que nos parece interesante y, como les decía recién, en este tipo de evento es novedoso porque siempre se manejó con los stands convencionales, que nosotros conocemos. Claro. Bien. ¿Nos recordás la fecha y el lugar? Sí, es 14 y 15 de agosto en el predio Costa Salguero y es a partir de las 12 del mediodía, creo que hasta las 8 de la noche, y media, 8. En el marco del evento este que se llama Pulso IT. Pulso IT, correcto. Así se llama el evento. Así es. Bueno, Hernán, nos estaremos dando una vuelta, entonces. Nos vemos ahí. Por supuesto. Los espero como siempre en nuestros eventos. Así es. Yo tengo un tema para 10 minutos, a ver si creo que me entran 10 minutos. A ver, díganos. Les pregunto, porque imagino que son gente informada y tienen presente qué es lo que pasó en las últimas semanas en Kazajstán. No anduve últimamente por Kazajstán. ¿No estuviste viendo el noticiero de Kazajstán? No, pero escuché que una mujer se había encontrado con su perro el otro día acá en un noticiero, porque viste que las noticias acá, las noticias internacionales parece que son medio que ignoradas, pero cualquier estupidez es noticia de los noticieros. Claro, total, no es que no tenemos problemas con la estupidez. Podemos hablar de la mujer que se reencontró con el perro y que la niña lo extrañaba, pero de eso no. Bueno, Kazajstán, que definitivamente no aparece en nuestras noticias, viene teniendo un tema, digamos, de algo que se llama un ataque de man in the middle. Esto seguramente si lo conoces, el MITM. Para lo cual voy a hacer un pequeño paréntesis técnico a ver si puedo explicar qué es lo que está pasando allá. Cuando se establecen comunicaciones entre una computadora o un usuario que entra a un sitio web, normalmente, si el sitio tiene SSL, o sea, si usa el protocolo HTTPS para comunicarse, la comunicación es encriptada. ¿Cómo se logra esta encripción de los datos? Utilizando sistemas de llave pública y llave privada. Y vamos a tratar de entender, con una analogía, sabrán disculpar las diferencias, pero cómo funciona la llave pública y la llave privada. Lo que se busca lograr es un entorno abierto como puede ser esta mesa que todos escuchamos lo que todos decimos, que entre partes podamos tener una conversación si no privada, por lo menos confidencial. No es lo mismo. En un medio público todos estamos escuchando lo que todos dicen y yo lo que busco es que no, si quiero hablar con Daniela únicamente, que por lo menos ustedes que están escuchando no puedan entender lo que digo. Y para eso uso un sistema de llave pública y llave privada. Perdón, te complemento algo que creo que va a venir al cantono con lo que decís. Lo hemos charlado muchas veces cuando hablamos de PGP, hablamos de criptografía simétrica y asimétrica. En la simétrica se encripta con la misma clave y se desencripta con la misma clave. En la asimétrica son dos mitades con una mitad encriptada y con la otra desencriptada. Eso permite lo que vos decís que es la comunicación encriptada donde el que capture no sabe qué es lo que está diciendo, pero además permite confirmar quién es el extremo del que está hablando. Esta es la parte de firma digital lo que permite confirmar que me estoy comunicando con fulanito de tal porque es el único que podría estar encriptando esto de la manera que yo ahora estoy pudiendo desencriptar. Exactamente, tal cual. Justamente, cada uno tiene un par de llaves. Vamos a suponer que Daniela tiene dos llaves, vamos a decir que es la llave número uno y la llave número dos. Ella pone a disposición de todos copias de la llave número dos. Entonces yo puedo agarrar la llave número dos, me agarro una copia, escribo el mensaje que le quiero mandar, obviamente no se lo muestro a nadie, y cierro ese mensaje en una cajita con la llave número dos. Y le doy la cajita a todos, en realidad, porque es un medio público, entonces todos pueden ver la cajita y todos pueden ver el contenido de esa cajita que está encriptado con la llave número dos, pero solo Daniela que tiene la llave número uno y no se la dio a nadie puede abrir esa cajita, es decir, desencriptar el mensaje. De esa forma logro la confidencialidad en el medio público sin que el resto pueda entender el mensaje. Ahora, hasta acá todo muy lindo, yo logré encriptar, logré mandar el mensaje confidencial, lo que no sea ciencia cierta es que cuando Daniela o cuando yo encontré la llave número dos que dice esta llave es de Daniela, efectivamente era la llave de Daniela. Yo le tengo que creer que esa llave era de ella. ¿Cómo hago en este medio que estamos los cuatro encerrados acá para cerciorarme que la llave pública que yo agarré es la de la persona que quiero? Bueno, la solución que hay para eso es un tercero en discordia. Hay una persona de afuera que certifica y garantiza que esa llave número dos es de quien dice ser. En el caso de PGP la idea era la Web of Trust y en el caso de la estructura de PKI que se ha impuesto en el mundo es las autoridades certificantes. Exacto, las autoridades certificantes que son las que emiten los certificados. Cuando queremos poner un certificado en un sitio y hay que comprarlo, se lo estamos comprando a una autoridad certificante. Es decir, generar un certificado desde el punto de vista criptográfico lo podemos hacer en nuestra computadora. Ahora, lograr que un tercero confíe en ese certificado necesita de una autoridad certificante. Las autoridades certificantes ejercen un poco el rol del escribano público en los papeles. ¿Y por qué en nuestros navegadores un certificado emitido por una entidad certificante sale como verde y un certificado emitido por mí mismo me dice, ojo, esto estará encriptado pero no sé quién está del otro lado? Porque hay un curro. Ah, no, porque lo vas a explicar de otra forma. Ok, porque los navegadores tienen instalado por default cuando uno se los descarga una base de datos incorporada de cuáles son entidades certificantes autorizadas. De hecho, hay todo procesos para incorporar. ¿Autorizadas por quién? Por el curro. Por los propios navegadores y por el propio curro. Porque hay un curro en el tema y a esto lo voy a poner como que sí y a este no. Bueno, Kazajstán en el 2015 se postula en los foros empieza a hacer el procedimiento para dar de alta un certificado emitido por su propio gobierno como certificado raíz frente a Mochila. Trata de que Mochila incorpore el certificado raíz del gobierno de Kazajstán como un certificado válido. Mochila se dan cuenta, lo sacaron carpiendo. Cuatro años después, esto hace unos días atrás, directamente empiezan a mostrarle a los usuarios que van navegando determinados sitios, por ejemplo, Facebook, Google, Instagram, dentro del proveedor Kazaj, no sé cómo se pronunciará en Kazajstán, que es un proveedor nacional, un mensaje que dice, mira, para poder entrar a este sitio tenés que instalarte este certificado maestro en tu navegador y si no, no podés entrar. Empiezan a hacer el trabajo. Por supuesto, mucha gente ve ese mensaje hace clic, instala, y se instala un certificado maestro emitido por un gobierno en su computadora. O sea que el gobierno le obliga a los proveedores de servicio a filtrar tráfico para que... Exacto. Entonces, una vez que vos instalaste un certificado de un escribano, por así decirlo, que en realidad debería ser un escribano, pero termina siendo el gobierno en tu navegador, de ahí en más ellos tienen la capacidad de interceptar cualquier comunicación que vos usas a través de ese ISP, encriptarlo con el propio certificado de ellos, tu navegador te lo va a mostrar como válido, poder desencriptar la comunicación en viaje y después volver a encriptarla para que finalmente hables con Facebook o quien sea. O sea, se pueden poner en el medio. El hombre en el medio es justo... Ahí sería el gobierno en el medio. Ahí sería el gobierno. Y son los organismos de inteligencia de ese gobierno que se encargan. Exactamente. ¿Cómo se encuentra esto y cómo logran desde afuera detectarlo y confirmar? Y dicho, lo están monitoreando ahora en tiempo real. ¿Cuáles son los sitios que van filtrando? A través de una extensión al protocolo HTTPS que se llama SNI. Acá voy a ser muy 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 breve. Un problema que tenemos los prioridades de hosting para dar servicios de SSL en una sola IP o en muy pocas direcciones IP es que cuando estamos iniciando una conexión de SSL y tenemos que elegir qué certificado o qué llave pública usar de todos los sitios que están alojados dentro de la red, no podemos identificar qué sitio nos van a pedir antes de empezar la comunicación y no nos piden el sitio hasta que la comunicación no está encriptada entonces hay un problema en el huevo y la gallina pero el parámetro host viene adentro de la negociación HTTP después cuando ya empezó exacto el parámetro host viene adentro del header del intercambio para eso se implementó una extensión al protocolo que se llama SNI que es server name indication donde en el inicio de una conexión SSL va todo encriptado excepto el parámetro host que viene en texto plano para que justamente el proveedor pueda elegir el certificado correcto a utilizar de ahí en más entonces que es lo que se hace que es lo que hacen los que están auditando esto desde afuera se están conectando a través de redes digamos que pasan por este proveedor por este ISP y están mandando pruebas con distintos SNI van cambiando el SNI probando un montón de dominios y ven en cuáles la respuesta es el certificado de Kazajstán en vez del certificado que debería venir y de esa forma fueron auditando millones y millones de dominios y se encontraron que hay unos 200 y pico entre ellos son los 200 y pico dominios más comunes que son los que están filtrando el gobierno está filtrando están monitoreando exactamente así que bueno esa es la situación de Kazajstán hoy lo están haciendo igual por más que todo el mundo se dio cuenta pero lo siguen haciendo y en definitiva ahora tienen acceso a poder auditar las comunicaciones de los usuarios lo cual termina demostrando lo que hemos dicho muchas veces que toda la estructura de PKI es muy bonita que se yo pero que el usuario promedio sigue viendo para el usuario promedio es un graficador de candados es un graficador de candados bueno nos quedamos sin programa ya son casi las 6 de la tarde lindo tema para charlarlo más en profundidad cuando quieras bueno en el próximo programa podemos dedicarlo bueno Chacal quiere mandar algunas bendiciones así nos despedimos de nuestra gente que son los que nos apoyan semana a semana gracias Diego Colombo Lisandro Paolini Alejandro Osorio Berisarius Abruza09 y Alejandro Ponique que mandó 20 pesos parece una bendición así más light besarás un león nos vemos en 7 días chau hasta aquí llegamos con un programa más nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Claudio Regis Daniel Agastaminza Daniel Sentinelli Alejandro Ponique hasta pronto punto